Cadena cárnica, cómo integrar desde el productor los distintos eslabones del sistema cárnico argentino hacia el cliente, un consumidor que puede ser externo o un consumidor argentino y ver los distintos desafíos que tienen esos diferentes partícipes en la cadena de carnes. ¿Un tema muy complicado en esta ganadería actual de la Argentina? Sí, 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 fundamentalmente por los escenarios y las variables que impactan esos escenarios. El desafío de producir carne siempre está y está en cualquier mercado y en cualquier país, pero en Argentina siempre tenemos un poquito más de condimentos que tiene que ver con escenarios inciertos quizás o distintas decisiones que afectan al comercio de carne, para bien o para mal, pero sin dudas lo podemos ver como una oportunidad para desarrollar nuevos mercados. Y esto lo podemos ver con temacupos que han pasado, con temas de cortes prohibidos que no se han podido exportar. Eso por un lado en lo que es variables un poco más exógenas que nos impactan. Y después tenemos las de siempre que tienen que ver con cómo ser más eficientes productivamente desde el campo, cómo atender también las nuevas demandas del mercado, un mercado exigente, un mercado que demanda productos más sustentables, que tengan que ver con el saber hacer y el mostrar cómo hacen las empresas. Así que eso también se englobaría en otro tipo de desafíos y en un contexto que no podemos decir que es difícil, pero sí podemos decir de qué es eso, es una oportunidad para avanzar y adecuarnos a lo que quiere el consumidor. Bien, cuando hablamos precisamente de la exportación de carne, hay un sinnúmero de condimentos. Rossgan en las últimas horas advirtió sobre cierta dependencia para la exportación de carne a China. Sí. Un negocio que en su momento era muy bueno y hoy sabemos que un poco el precio ha bajado. ¿Cómo vemos esta situación? ¿Depende demasiado el ganadero o el frigorífico para exportar a un solo destino? Sí, primero los informes de Rossgan son excelentes, así que los invito a todos a seguirlos semanalmente y mes a mes. Y por otro lado, desde que empezamos a comercializar con China hemos sido un poco dependientes. En ese punto, el mercado asiático, euroasiático y del sudeste asiático son mercados sumamente interesantes que me parecen importantes porque son para todos los países, no solamente para Argentina. Es el mercado donde más demanda, no por kilos por habitante por año en el consumo per cápita, pero sí pensando en los niveles económicos de aumento que ha tenido antes de pandemia y los cambios sociales y culturales en base al consumo de carnes y, por supuesto, la cantidad de habitantes que tienen. Pero más allá de eso, ¿cuál es la parte negativa? Es depender 100%, o en este caso un 90% que dependemos de estas exportaciones que van hacia China, a un solo mercado. En ese sentido siempre es bueno tratar de no depender, porque estamos entonces hablando de una demanda oligopsónica, que estamos mandando siempre a una demanda. Y cualquier resfrío que pueda tener Oriente va a afectar a lo que es Argentina como proveedora de alimentos. Y no nos olvidemos que, después de pospandemia, la importancia de la onocuidad, la importancia de los problemas de logística que hemos tenido y la importancia de la seguridad alimentaria de aquellos países que ya empiezan a hablar hasta de soberanía alimentaria, lo cual podría llegar a ser riesgoso en algún momento. Pero todas esas variables impactan y hacen que todo sea más sensible cuando destinamos un 90% de las exportaciones a un solo mercado. Pero por otro lado, no lo dejaría de costado y seguiría mirando sin dudas las tendencias de Oriente, quien además, siendo que antes ha sido China uno de los países que más contaminaban, ahora también están teniendo planes en lo que es Objetivo 2030, como tiene que ver Europa, y que son muy similares al Green Deal europeo. Por lo cual está cambiando su forma de ver las cosas, su forma de consumir alimentos, y también está empezando a marcar tendencias. Ahora, entonces, ¿qué le faltaría a la Argentina para conseguir nuevos mercados? ¿Dónde bucear en esas oportunidades? Como, por ejemplo, han logrado avanzar muchísimo Brasil y Uruguay. Sí, exacto. Es así. Y en eso, ¿qué tiene que ver? Inteligencia comercial. Saber vender, saber comercializar, y tratar de introducir marcas entendiendo lo que es el mercado. Y no solamente hablar de marcas, porque no siempre tiene que ser un mercado de nicho al que apuntemos. De hecho, de manera general, China y Oriente no lo es. Y el mayor proveedor mundial, además de productor, proveedor y comercializador y exportador, es Brasil y lo hace como commodity. Pero, sin duda, estrategias comerciales fuertes van a marcar la tendencia. O sea que, sin dudas, es trabajar fuertemente en lo comercial.